¿Qué cosa te dije, Adem? Ya encontraremos la manera de... Aún nada, Arif. ¡Busca! ¡No puedo, Arif! ¡Soy alguien roto, medio loco, defectuoso, sin dinero, sin conocidos! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo salvar a nadie! ¡Y por si no sabes, no puedo lidiar con esos hombres! Con esa manera de pensar no puedes salvar a nadie, Adem. Solo te llevará a la muerte. Anoche, un desgraciado prepotente se me acercó y me preguntó... ¿Cuánto valía? No pude responder. ¿Sabes por qué? Porque no valgo nada. Pero no es así. Escucha, Arif. ¿Tienes tijeras que me hagan como antes? No tienes. Siempre pienso. ¿Por qué me convertí en esto? Antes no era así. Era bromista. Era alegre. Era muy diferente. Luego me di cuenta, Arif.